Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy continuamos nuestro viaje explorando la profundidad de la red de Ripple y el calibre de las instituciones financieras que se están uniendo en esta marcha hacia un nuevo sistema financiero. El 14 de diciembre, la Comisión Europea dijo que buscaría impulsar el papel internacional del euro y construir una infraestructura financiera europea para que la Unión Europea se vuelva más independiente de los centros financieros externos y del dominio del dólar estadounidense. El 15 de septiembre del 2021, Rusia y China anunciaron que desarrollarán estructuras financieras compartidas para permitirles profundizar los lazos económicos de una manera que los estados extranjeros no puedan influir sobre ellos. Tanto Rusia como China buscan cada vez más alejarse del uso del dólar estadounidense como la principal moneda del comercio internacional. En lugar, usarán sus propias denominaciones para apuntalar el volumen en auge del comercio entre Moscú y Pekín. Cada vez más vemos que los países del mundo quieren alejarse del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y no hay nada que los Estados Unidos pueda hacer para impedir que suceda. Sabemos que los bancos de los países europeos están trabajando con Ripple. Tal vez hablaremos más de la Unión Europea en otro video. Hoy pondremos nuestra atención sobre Rusia. En la primera mitad del 2018, el Laboratorio Innovador de Novosiburg del Banco de Rusia realizó una investigación para probar la posibilidad de transferencias transfronterizas utilizando la plataforma de Ripple. La tecnología del sistema asumió que los participantes del acuerdo tenían cuentas especiales abiertas en sistemas de pagos nacionales y direcciones en la red de Ripple. El reflejo de las operaciones en los sistemas de pagos nacionales podría realizarse tanto después de cada transferencia como al final del día de negociación o en determinados intervalos. Basados en los resultados de la investigación, se concluyó que la plataforma de Ripple puede considerarse como la base para comenzar a trabajar en la creación de un sistema de transferencias transfronterizas. Sin embargo, no hemos oído nada más al respecto, pero al menos tienen la prueba de que funciona. El 16 de diciembre del 2021, Finastra anunció que Tinkoff, uno de los bancos exclusivamente digitales más grandes del mundo que atiende a más de 18.5 millones de clientes, ha seleccionado la solución bancaria central Fusion Essence Cloud de Finastra para impulsar su expansión planificada a las Filipinas. Es importante recordar que la solución bancaria central Fusion Essence Cloud de Finastra se ejecuta con RippleNet, lo que permite que los sistemas bancarios existentes enruten los pagos de manera eficiente, aprovechando la liquidación instantánea para realizar transacciones en segundos en lugar de días. Tinkoff es un banco comercial ruso con sede en Moscú fundado por Oleg Tikov en el 2006. El banco no tiene sucursales y se considera como un neobanco. Un neobanco es un término genérico de vanguardia para la nueva generación de servicios bancarios totalmente digitales que buscan ser más accesibles que los bancos tradicionales. A partir del 2016, es el segundo mayor proveedor de tarjetas de créditos en Rusia. Tinkoff es el banco digital más grande del mundo, medido por la cantidad de sus clientes. En octubre del 2021, el Banco Central de Rusia agregó el banco Tinkoff a la lista de instituciones de créditos de importancia sistémica, debido a su desarrollo y la enorme cantidad de clientes del banco. Tinkoff tiene más de 18.5 millones de usuarios en Rusia, se cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y emplea a más de 24,000 personas. Will Alert ha hecho escuchar su voz de que el 17 de diciembre del 2021, varias empresas de criptoactivos han transportado una cantidad asombrosa de 718.3 millones de XRP, Ripple, Binance y dos intercambios digitales más. El 18 de diciembre del 2021, Binance cambió 80 millones de XRP entre sus billeteras. Una billetera movió 20 millones de XRP a Bitso, el primer unicornio criptográfico en América Latina, y el intercambio líder en México y la región, el cual es también un corredor de liquidez a pedido de Ripple. Otra transacción de Bittrex entregó 20 millones de XRP a otro corredor de liquidez a pedido de Ripple, Bitstamp, ubicado en Luxemburgo. Uno por uno los bancos del mundo se están subiendo a bordo. Este Fénix pronto se levantará del juego. Espero que estén aquí para presenciarlo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. 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 Gracias.